Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En una revelación sincera que ha provocado una oleada de especulaciones e intrigas, la actriz Zlat Urkoglu ha hecho una declaración audaz sobre sus sentimientos románticos, declarando que sólo Halil y Brahim Zeyan puede realmente excitarla. El anuncio ha conmocionado a la industria del entretenimiento, reavivando el interés en la relación de la pareja, y generando preguntas sobre la profundidad de su conexión. Zlat Urkoglu, conocida por sus cautivadoras actuaciones en la pantalla, nunca ha tenido reparos en decir lo que piensa. Su reciente declaración sobre sus sentimientos por Halil y Brahim Zeyan ha proporcionado una rara visión del funcionamiento interno de su relación, arrojando luz sobre la intensidad de su vínculo. En su declaración, Zlat Urkoglu expresó un sentimiento de exclusividad, y reveló que Halil y Brahim Zeyan ocupa un lugar especial en su corazón que nadie más puede igualar. La declaración de afecto ha dejado a los fanáticos, y a los medios especulando sobre la naturaleza de su romance y el futuro de su relación. Para Halil y Brahim Zeyan, la revelación de Zlat Urkoglu probablemente será recibida con una mezcla de orgullo y entusiasmo, afirmando la fuerza de su conexión y la profundidad de sus sentimientos mutuos. La muestra pública de afecto de la pareja solo sirvió para alimentar las especulaciones sobre su relación, y los fanáticos esperan ansiosamente más actualizaciones sobre su estado. Mientras Zlat Urkoglu y Halil y Brahim Zeyan continúan navegando por las complejidades del amor y la fama, su sincera declaración de afecto sirve como un recordatorio del poder de la conexión, y la importancia de encontrar a alguien que realmente excite el corazón. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.